Si me avisan, por favor, ¿cómo está el sonido, el video, la visión? Buenas tardes, se ve y si se escucha. Ya, ok, muy bien. Entonces, si hay alguna novedad, algo, alguien que me avise, por favor. Entonces, vamos a continuar con la clase que estábamos ayer, me parece que fue, ¿no es cierto? Que habíamos estado viendo el balance general, haciendo un breve recuento sobre esta parte. Vimos esto relacionado con el balance general, en donde habíamos identificado los principales elementos, los activos, el que se dividía en activo fijo, activo diferido, capital de trabajo, otros activos. Vimos un ejemplo de un balance general, donde, a ver, acá estaba, ya, vi, estoy verificando. Aquí, aquí, no, esta me faltó, ¿no? El activo, recuerden la ecuación que habíamos descrito, ¿no? El activo aquí era igual al pasivo más el patrimonio. O hay ocasiones también que si este pasivo lo pasamos al otro lado, podemos decir que el activo menos el pasivo es igual al patrimonio. Entonces, será en el caso, como digo, nada más, como le veamos esa ecuación. O no es una simple ecuación que debe cumplirse. Vimos ejemplos de balance general. Aquí el caso lo habíamos hecho para el que está aquí presente en las láminas, así como también una dirección electrónica. El caso de Holcim. Habíamos abierto la página de Holcim. Y habíamos identificado, inclusive, los dos tipos de elementos financieros. Del uno, el estado de resultados, llamado como pérdidas o ganancias. Y este otro, el balance general, o también llamado como estado de situación. Creo que con los ejemplos me parece que nos quedamos por ahí, más o menos nos habíamos quedado, ¿no? Nos vamos ahora a continuar. Hay un caso práctico que el mismo libro nos trae, que vamos a irlo desarrollando y que a ustedes también les va a dar luces para que puedan luego hacer su trabajo, ¿no? En la parte correspondiente. Comenzamos con este, es determinando los costos de producción. Nos dice la planta productora de mermelada de fresa. La planta está planeada para elaborar un turno, por lo que hay la posibilidad que trabaje dos o tres turnos diarios. Recuerden que el acuerdo a la ley son ocho horas diarias que se debe elaborar. Eso significa ocho por cinco, son cuarenta horas semanales. Sin embargo, hay algunas empresas productoras. Señalamos el ejemplo, Malca, Monterrey, Azucarera, Lojana, que está situada en Catamayo. Ellos trabajan en la parte productiva, trabajan en tres turnos diarios de ocho horas cada uno. Es decir, trabajan lo que se suele llamar 24-7. Hoy en día, le escucho mucho ese término, ¿no? Hay 24 horas, siete días a la semana. Tomando en cuenta el estudio de mercado y que una parte de los productos son nuevos, se planea elaborar un turno por los primeros tres años. Han determinado de esa forma en base al estudio de mercado, como dicen. Luego, si ven que la demanda comienza a crecer, las proyecciones del estudio de mercado fueron bastante favorables. Ellos decidirán ampliar a dos turnos y, quién sabe, a tres turnos en el futuro. Aprovechamiento de la capacidad instalada a través de los años. Entonces, aquí nos traen una parte de los periodos, ¿no? El periodo el octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo. La producción anual de esta mermelada, mermelada de fresa, recordarán ustedes que nos está indicando, ¿no? Por si acaso, aquí este es el producto en el que se ha pretendido procesar. La producción anual en toneladas, anual, no, atentos, producción anual en toneladas, mil cincuenta, mil cincuenta, mil cincuenta, dos mil cien, dos mil cien por acá. Lo que significa que el aprovechamiento de la capacidad, recuerden esto de la capacidad, tal vez nosotros que tenemos más elementos de juicio sobre las centrales hidroeléctricas, se nos hace más sencillo comprender esto, ¿no? ¿Qué significaría acá en las centrales hidroeléctricas el aprovechamiento de la capacidad? Ejemplo, si yo tengo una central de diez megavatios, de diez megavatios, y estoy generando tres puntos, tres megavatios, ¿por qué no genero los diez? Porque no necesito, no requiero generar posiblemente la demanda a la población a la cual estoy sirviendo en este momento, solamente requiere esa demanda, tres puntos, tres megavatios, pero la capacidad de la central es de diez. Entonces, ¿qué significa eso? Que estoy aprovechando el treinta y tres por ciento, porque dividiendo tres coma tres, dividido para los diez megavatios, eso nos da el treinta y tres por ciento. Entonces, así mismo acá, cuando hacemos referencia a la maquinaria, recuerden ustedes que todo el proceso que nosotros estamos hablando para procesar esta mermelada de fresa, hay maquinaria, ¿no? Allí, yo no soy experto en la parte productiva de mermeladas, pero más o menos, entiendo que va a haber mezcladoras de productos, otra parte donde que exprima la fresa, otra parte donde que se le adhiera el azúcar, se lo haga hervir. Entonces, eso va a tener una cierta capacidad, todo eso. Eso es lo que, y ahíéndonos al ejemplo este, ¿no? Les puse el ejemplo de la hidroeléctrica. Acá, yéndonos al proceso productivo, representaría eso. Y que en los años siguientes, como ustedes pueden ver, que el treinta y tres por ciento, treinta y tres, sube al sesenta y siete y al sesenta y siete por ciento, acá en el año doce. El presupuesto de costos de producción, se ha hecho un presupuesto, que es lo que se necesita, en primer lugar, como materia prima. Entonces, tenemos un costo, que aquí mismo está señalado, ¿no? Costo, el primer punto, el A, costo de la materia prima. Entonces, ¿qué vamos a necesitar como materia prima? Vamos aquí viendo esto, ¿no? Primero, benzoato de sodio. Y algún elemento para poner con la fresa debe ser esto, ¿no? Por eso les decía la importancia que hemos cogido el mismo caso del libro. Por eso la importancia de hacer un caso relacionado con nuestra especialidad, ¿no? Ahí nos da, tenemos más luces para identificar y saber. Ácido cítrico, pectina, azúcar y la fresa propiamente dicha. Esto es como materia prima. Los otros de esos ácidos, de eso entiendo, deben ser posiblemente preservantes, ¿no? Eso habría que, tendríamos que preguntar a alguien, generalmente los ingenieros en industrias agropecuarias, ellos conocen bastante de ese proceso, ¿no? Para que nos aclare un poquito qué son todos estos otros elementos. Acá lo que más sabemos del azúcar y la fresa. La cantidad, la cantidad por lote en kilogramos, el benzoato 0,5 kilogramos, ácido cítrico 0,1, pectina 10, azúcar 100 kilogramos, bastante cantidad de azúcar, ¿no? La fresa 213 kilogramos. Esto es de un lote, ¿no? Entiendo que es para producir una cierta cantidad de mermelada. Y la cantidad que se debe poner debe ser en esa proporción, debe ser, ¿no? Si vamos a fabricar una cierta cantidad de mermelada, entonces tendremos que poner 100 kilogramos de azúcar, 213 de fresa y los otros tres elementos que señalamos allí. Consumo diario en siete lotes, ¿sí? Es decir, si se trabaja los siete días a la semana, siete lotes, será 5 por 7, 3,5, 1 por 7, 0,7, etcétera, ¿no? 100 por 7, 700, 200, 13 por 7, 1491. Para preparar siete lotes diferentes. El costo por kilogramos, el costo por cada kilogramos, 35 dólares del kilogramos, 250, 220, azúcar 4.8 dólares por kilogramos. Bueno, como este es tomado del libro, ¿no? Yo le puse aquí en dólares por kilogramos, ¿no? Ya estaba en pesos, me parece que estaba en el libro. Entonces, claro, yéndonos de la realidad, alguien va a decir, no cuesta tanto el azúcar, ¿no? Me parece que el azúcar, el kilo, si no estoy más, está alrededor de un dólar, algo así, ¿no? Es decir, si fueran aquí, claro, un kilogramo, 4.8, ¿no? Entonces, estaría un poquito caro si comparamos ya con la realidad nuestra. Fresa, 8 dólares el kilogramo. Lo que significa que el consumo anual, ¿sí? Si nosotros tenemos esto en siete días, perdón, en una semana sería esto, ¿no es cierto? 3.5 y el consumo diario. Ah, no, es diario, perdón. Siete para hacer siete partes de mermelada y es el consumo diario. Entonces, aquí multiplicamos 3.5, será por los días laborables, ¿no? Si se va a trabajar solo los días laborables. A ver, aquí estaríamos 1050 para 3.5. ¿Cuántos días al año se...? Alguien tiene una calculadora por ahí a mano para ver cuánto nos da 1050 para 3.5, a ver cuántos días al año están trabajando. 300. ¿Cuánto, perdón? 300. 300. Entonces, eso es lo que están considerando, ¿no? Nosotros habíamos, recuerden, en clases anteriores habíamos determinado 365 días al año, el total. Quitar en los 52 sábados, 52 domingos, ahí está 104. Los días festivos, unos 10. Era alrededor de entre 250, 260 días, ¿no? Que le han considerado 300 días laborables al año. Con lo cual, el costo anual, entonces, si se va a utilizar esta cantidad, multiplicar por el costo unitario, tenemos el valor total, ¿no? El valor total de cada uno de los ítems, ¿sí? Cada uno de los artículos que se requiere. El 36.750, por ejemplo, por acá la fresa, 3.578.400, con los cuales se requiere un total anual para insumos, 9.295.650. Se toma como base el cálculo para la producción que será del 5% de mermelada dietética y el 95% de mermelada normal. Miren, todavía dos tipos de mermeladas que se va a elaborar, ¿no? Una mermelada, en cantidad, el 5% nos dice una mermelada dietética. Entonces, entiendo si es dietética, debe ser posiblemente con menos azúcar, ¿no? Hay mucha gente por la diabetes suele tener problemas, entonces, entiendo que para ellos debe ser una proporción menor de azúcar. Pero, en la gran mayoría, el 95%, un tipo de mermelada normal. Vamos avanzando. Si hay alguna pregunta, les pido que por favor la hagan, ¿no? Vamos con el B. Con el B, costos de envases y embalaje. Recuerden, entonces, estamos dentro de producción, ¿no? El presupuesto de costos de producción dentro de esto. Costos de envases y embalaje. ¿Dónde vamos a colocarla, esta mermelada? ¿Qué vamos a utilizar? Puede ser unos frascos de vidrio. Aquí, por ejemplo, en Loja, se produce, ¿no? Hay una fábrica ILE, como ustedes deben tener conocimiento, industria lojana de especerías. Ellos fabrican muchos de estos condimentos, ¿no? Ellos, inclusive, tienen algunas otras cosas complementarias que se utilizan para la preparación de los alimentos. Entonces, hay otra empresa que se llama Crevigo, que es la que produce los envases de esos de vidrio. Y alguna vez tuve la oportunidad de conocer la fábrica que está ubicada cerca de Sauces Norte, aquí en la ciudad de Loja, ¿no? Y desde el centro, con dirección al norte de la ciudad, está cerca de Sauces Norte. Entonces, ellos recogen el vidrio, no importa si está roto. ¿Por qué? Porque lo funden a ese vidrio. Funden al vidrio un horno de alta temperatura y van produciendo, van sacando los envases, ¿sí? Diferentes tipos de envases para cada uno de estos aliños que se utilizan muchísimo, ¿no? Y a la cantidad que ustedes deben haber visto, hay unos pequeños, otros medianos y otros más grandes. Entonces, esto les... Les hago este comentario porque estamos justamente viendo dentro de envases, ¿no? Cómo podría ser. Y embalaje, ¿dónde se va a colocar? Sí, si se va... Se tiene 20 frascos, habrá que poner en un cartón posiblemente, porque no se puede tener resuelto, sí. Hay que poner en un embalaje. Entonces, como materia prima para esto, tenemos el frasco para 500 gramos, etiquetas, ¿sí? Donde se pone allí la marca, el registro sanitario, etcétera, etcétera. Tapa, hay una tapa y las cajas de cartón donde va el embalaje. Así mismo, para cada lote, para cada lote de mermelada, ¿no? Cada lote. En kilogramos, tenemos mil kilogramos en frascos, no nos pone aquí en cantidades, ¿no? En tantos frascos, sino ya nos pone en kilogramos. Mil kilogramos de este frasco, mil kilogramos en etiquetas, mil en tapas y ochenta y tres en cajas de cartón. Cantidad por día, se fabricaba los siete lotes, era por día, ¿verdad? Teníamos la cantidad por día, aquí dará siete mil, siete mil, siete mil y quinientos ochenta y uno. Más un tres por ciento de merma, ¿no? Puede, en el proceso que está poniendo en el embalaje, en el transporte, podría romperse, ¿no? Entonces, o se le pone más un tres por ciento, ¿no? Por todas esas situaciones por deterioro. Con lo cual, aquí dice siete mil, doscientos diez, siete mil, doscientos diez, siete quinientos noventa y nueve. El costo por millar, el costo por millar, igual en dólares mismo podríamos, ¿no? Hacer la consideración. Siete mil, perdón, tres mil cuatrocientos cuarenta, cuatrocientos, cinco mil doscientos, dos mil cuatrocientos. Con lo cual, el consumo anual, lo que se va a necesitar por miles de dólares al año, será dos mil ciento sesenta y tres. Como estamos en miles, será dos millones ciento sesenta y tres. Igual dos millones ciento sesenta y tres. Dos millones ciento sesenta y tres. Ciento setenta y nueve mil. El costo, con lo cual, el costo total, total, acá sería siete millones, ya estamos aquí en dólares, ¿no? Siete millones cuatrocientos cuarenta, un millón cinco, dos millones quinientos noventa y cinco, cuatrocientos treinta y uno. Con lo cual, el costo total anual que se requiere para embalajes suma once millones cuatrocientos setenta y tres, trescientos noventa y cinco. El segundo rubro. Vamos con el tercero, ¿no? Otros materiales. Insisto, estamos aquí, ¿no? En presupuestos de costos de producción. Vamos con el tercero. Otros materiales. Entonces, veamos aquí, ¿qué nomás? Cubre bocas desechable. Otros materiales. Cubre bocas desechable. Esto tiene que ser, es para las personas, ¿no? Las personas que trabajan, así como ahora estamos usando mucho, tenemos que usarla, ¿no? No es que estamos usando mucho, sino es una obligación usarla cuando salimos al menos a la calle, la mascarilla. Entonces, acá las personas que trabajan dentro de la planta por cuestiones higiénicas, ellos tienen la obligación de trabajar todo el tiempo, ¿no? Con mascarillas. Entonces, uno de los rubros que le han puesto aquí, dentro de otros, cubre bocas desechables, que tal vez lo usen uno a uno por día, quién sabe, ¿no? Pero aquí nos dice consumo mensual 60 pies, guantes de látex, 30 pares. A ver, aquí, si fuera, si trabajaran los 30 días al mes, serían dos por día, sería, ¿no? 60 pies. Acá en pares de guantes sería un par por día. Bueno, cofías, esto alguna vez pregunté qué era, alguien me dijo que era, a los casos de las enfermeras, ¿no? La llaman aquí, esta cosita acá. Igual entiendo que es para el asunto de las damas, al menos, igual los hombres recogerse, cubrirse el cabello, ¿no? Para que no haya la posibilidad de un pelo por ahí que se fugó y que aparezca en la mermelada luego. Batas, batas protectores de la ropa, botas de látex o las botas de caucho, como conocemos comúnmente nosotros acá, ¿no? O bota industrial, otro tipo de bota. Debe haber alguna diferencia entre estos dos, ¿no? La bota industrial debe ser de mejor calidad. Franela, detergente industrial, escobas, bactericida y cepillos industriales, ¿no? Algo, quién sabe, para limpiar la mesa, limpiar algunas de las máquinas. Entonces, se ha hecho una, se ha determinado una cantidad, como ustedes pueden ver, ¿no? En base a algún, alguien que conoce el proceso, entonces, ha verificado, ha determinado, ha sacado la cantidad que se necesita, un consumo mensual de cada uno de ellos. Un ejemplo acá, Franela, 20 metros, detergente, a ver, aquí hay algún, parece que se ha copiado este, ¿no? El detergente no puede ser en metros. A ver, aquí hay que, esto tengo que revisarlo, debe ser en kilogramos posiblemente, ¿no? Acá sí está en kilogramos, ¿eh? Aquí está bien. Al hacer un copio aquí tal vez se fue eso. Escobas, cinco piezas, bactericida, cinco litros, cepillos, cinco litros. Con lo cual, se determina un consumo anual, ¿no? Aquí simplemente multiplicar, si es mensual por 12, será 720. Todo esto es por 12. A ver, aquí, ¿cuánto es el detergente? 300 para 12, me parece que es 25. Porque 20 por 12 nos daría 240, ¿no? 25 me parece que es de aquí. Pero no hay metros, sino en kilogramos tiene que ser el detergente industrial. Entonces, se tiene un costo unitario. Una pieza de cobrebocas disechables, 0.5. El par de guantes. Ah, no, tal vez venga una caja, ¿no? Los 11 pares, dice, 11, los 11 pares, 11 dólares por par, ¿no? Perdón, eso es 11 dólares por par. Y así sucesivamente. 75 dólares del kilogramo, 150 dólares del litro, etcétera, etcétera. Multiplicamos el consumo anual por este costo y obtenemos el costo total en dólares. Cubrebocas nos resultará 360 dólares. En guantes de látex, 3,960, etcétera, ¿no? Entonces, estamos haciendo los productos y vamos obteniendo cada uno de ellos. A ver acá, los cepillos industriales. Aquí se me ha quedado otro espacio, ¿eh? Este hay que revisarlo. Con lo cual, el total anual, el total anual, tenemos 51,500 dólares en concepto de otros materiales. Consumo de energía eléctrica, ¿sí? Esto aquí es un poquito ya más apegado a lo nuestro, ¿no? Entonces, tenemos dentro de este rubro, ¿Cuáles son los equipos que consumen energía eléctrica? Báscula, para el pesado, ¿no? El pesado del del... Banda transportadora, la que irá llevando el azúcar, la cereza, etcétera. Banda transportadora larga, lavadora, tanque de aluminio, tanque de concentrado de aluminio, tanque, mezcla de materiales, de materia prima, tapadora, ventilador, caldera, etiquetadora, envasadora, esterilizadora, proesterilizadora, vapor, computadora y el alumbrado. Las cantidades de cada uno de ellos, ¿no? Hay dos, hay dos básculas, dos bandas transportadoras, por acá hay tres tanques y la cantidad, uno, 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 un esterilizador, un proesterilizador a vapor, dos computadores. Estos tienen motores, algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, la báscula, motores dos, dice, dos motores de 0,5 de potencia cada uno de ellos, ¿no? Uno, 0,5 el otro y etcétera, ¿no? ¿Cuál es aquí el motor más grande que nosotros tenemos? Son motores de tres HPs, estos de aquí son los más grandes, que es de la lavadora, la lavadora, el tanque de almacenamiento, tanque concentrado de almacenamiento y el tanque de materia prima. Son los trece motores más grandes, ¿no? De tres HPs cada uno de ellos. Entonces, en base a la cantidad de horas diarias que va a trabajar, se puede determinar cuál es el consumo en kilovatios hora. Como ustedes saben, ¿no? Si tenemos la potencia, multiplicamos por las horas. Si este consumo fuera mensual, habría que multiplicar por las horas del mes. El consumo nos dice de kilovatios hora del motor, kilovatios hora del motor. Y tenemos acá, son dos, aquí no es cierto, de un motor. Dos por 0,5 nos da uno. Uno por 0,5 nos da 0,5. Y eso es lo que estamos aquí haciendo, ¿no? Aquí tenemos tres motores que consume 1.25 cada uno de ellos, con lo cual nos da 3.75 kilovatios hora total. Y con esto, el número de horas que trabaja, ¿no? El número de horas que trabaja al día. Esa báscula, según nos dice, que trabaja dos horas al día. Las otras trabajan ocho. Entiendo que la báscula, porque trabaja dos horas, hacen el pesado, ¿no? Pesan, pesan, pesan. No necesitas estar todas las ocho horas trabajando. Una vez que han pesado, sigue ya el resto de proceso. Va la banda transportadora y comienza ya el resto de proceso. Por eso, para entender el porqué de las dos horas. Otros tipos de, por ejemplo, miren aquí las bandas. Si trabajan, ¿no? Trabajan las ocho horas diarias. Con lo cual se puede obtener un consumo de energía por día. El consumo en kilovatios hora por día para cada uno de ellos. Entonces, ustedes saben exactamente cómo calcular esto. Pueden, como les decía, conociéndose la potencia. ¿No se conocen la potencia? Saben las horas de trabajo que puede ser al día, la semana, al mes, al año. Multiplican esa potencia por el número de horas. Y tenemos los kilovatios hora. Que puede ser kilovatios hora por día, kilovatios hora por semana, kilovatios hora por mes, kilovatios hora por año. Entonces, aquí saca un total de 410, sumando todo esto, 410.9 kilovatios hora por día. Es decir, que si aquí de lo que se denota se ha considerado 300 días al año, ¿no? Para que trabajaría 300 días al año. Entonces, yo quiero saber cuánto va a ser el consumo de energía eléctrica. Será 410 por 300, nos está dando alrededor de 130 mil, me parece que es, ¿no? Si no estoy mal. A ver, como digo, que hay que multiplicar el 410 por 300, 3 por 1, 3, no. No, 123 mil, alrededor de 123 mil kilovatios hora al año. Y si sabemos acá en nuestro medio, si le quisiéramos saber cuánto es el consumo de energía eléctrica, acá hay números redondos, asimismo, es 10 centavos el dólar por kilovatio hora. Hay números redondos, sin considerar los impuestos. Entonces, 123 mil kilovatios hora al año. Por 10 centavos en energía eléctrica habría que pagar 12 mil 300 dólares al año. ¿Alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, le pido que, si hay algo. Estamos de acuerdo. Ingeniero, ¿todo bien? Ok, gracias. Entonces, aquí lo que les decía, miren, los 410 por 300 días al año, 123 mil 270. Aquí sí ya tenemos la cantidad, ya hecha el producto. El consumo anual más un 5% que se considera de imprevistos, 129 mil 434. Cálculo de la demanda media. Nosotros con esto, si ese va a ser el consumo, queremos sacar el valor medio de la demanda, volvemos ahora a dividir para el número de horas, ¿no? Y nos da una potencia media, considerando 2 mil 400 horas al año, nos da una potencia media de 53.93. O sea, dividiendo los 129 mil 434, dividido para las 2 mil 400 horas al año, nos da este valor, 53.93 kilovatios. Demanda concentrada, 70% de la demanda media, si hace esta consideración, lo que daría 37.75 kilovatios, ¿no? Cargo por mantenimiento. Es para el, cuando se tiene en nuestro medio, por si acaso les comento, ¿no? Alguien puede decir, ¿para qué esto? Las industrias aquí en el Ecuador pagan dos cargos. Uno que se denomina un cargo por demanda y otro cargo por energía. Entonces, las industrias, así sean medianas, ya se tienen la obligación de colocar medidores que tengan estos dos tipos, ¿no? Cuando se habla de demanda, es un registrador que marca la demanda máxima, la demanda máxima en el mes. Y eso tiene un cierto valor del kilovatio por mes, ¿sí? Que si no estoy mal recordado, está en alrededor de 5 o 6 dólares por kilovatio. Y a esto se le suma más los kilovatios hora consumidos, que es la energía multiplicado por los 10 centavos que les indicaba, ¿no? Ese da un valor total. Un cargo por mantenimiento, un 25% de la carga total, que no se le ha considerado aquí el valor, solo se menciona un cargo por alumbrado público. Acá nosotros, en el caso de la empresa eléctrica regional del sur, si no estoy mal recordado, se cobra este rubro, ¿no? Si ustedes ven una factura del alumbrado público, dice por consumo de energía tanto. Y abajo dicen por alumbrado público. Si no estoy mal recordado, es el 16% del valor de la factura va por este concepto de alumbrado público. Es un cargo adicional que le cobran al cliente. En otras ciudades de la costa, como Guayaquil, por ejemplo, en la planilla eléctrica viene el cargo de recolección de basura. Nosotros acá en Loja, en Loja, Cuenca, no hay esos cargos de recolección de basura. La, con lo cual nos dice que la carga total neta al año será, no es de esta cantidad, 171 mil, pone el costo unitario, 0,953 dólares por kilovatio hora, con lo cual el costo anual total al año por energía eléctrica nos daría esto de aquí. Podríamos ya hacer un caso, esto, repito, esto es tomado del libro, por eso no coinciden algunas cosas ya con lo de aquí de Ecuador. Podríamos nosotros hacer ya todos estos cálculos de energía y aplicar ya aquí a nuestro medio, inclusive aplicar a ERSA, como les digo, viendo todos los cargos que se tiene, este ejemplo que les señalé del alumbrado público. Bien, si hay preguntas, les pido que por favor lo hagan. Casi mismo el consumo de agua, otro de los, estamos con servicios básicos, electricidad, agua, limpieza, para qué se necesita el agua, que están los conceptos, limpieza diaria del equipo de producción, que tienen que estarle limpiando cada día, terminan sus labores en el día y tienen que dejar limpiando, no pueden dejarlo así sucio, por todas las repercusiones que puede significar eso. Limpieza, la cantidad, cantidad 600 litros, limpieza diaria general 500 litros, esto limpieza general para pisos, baños y todo eso. Riego de áreas verdes, 300 litros. Agua disponible para el personal, 3,900 litros. Aquí estaría, más bien el asunto de baños podría estar aquí. Lavado de fruta y proceso en general, 3,000 litros. Consumo diario total, 8,300 litros. Consumo de anual, 8,300 litros por día, por 300 días al año, y se suma más un 5% de imprevistos. Es bueno, ¿no? En cuanto se hace este tipo de proyectos, considerar ciertos imprevistos que podría presentarse. Por eso nos pone aquí un 5% más de imprevistos, con lo cual la cantidad total es 2,615 metros cúbicos al año. Y para tener una comparación acá nosotros, de una casa en medio, ¿no? De unas 3, 4 personas, se suele consumir 40 metros cúbicos al año. Las familias ya un poquito más grandes, es 50, 60 metros cúbicos por mes. Es decir, eso significaría, si fuese 50 metros por 12 meses del año, sería 600 metros cúbicos al año. Y asimismo, si nosotros conocemos cuál es el valor del metro cúbico, yo desde lo que he escuchado y he visto también en las facturas, es un valor constante, ¿no? El que tiene establecido aquí en el caso de Loja. Tanto cuesta el metro cúbico, se multiplica ese precio unitario por la cantidad consumida, y tenemos el valor total. También asimismo allí en las facturas, he visto que ponen ahí uno o dos cargos más, ¿no? Adicionales a ese valor, para obtenería el valor total de la factura, valor total a pagar por mes. Vamos con mano de obra, mano de obra directa, mano de obra directa. ¿Cuántos yo puedo ya determinar? Si tengo todas esas maquinarias que establecí en el proceso, recuerden, el proceso que ya dijimos, la fresa preparable en las maquinarias, la báscula pesado, van las transportadoras y todo eso, se han determinado que se necesita, nos dice, catorce obreros, por eso aquí está puesto como mano de obra directa. Catorce obreros y un almacenista, que puede ser el de la persona de inventario, el que está en bodega, tanto para recibir, él es responsable de recibir los insumos, la materia prima, y luego asimismo de almacenar el producto terminado, ya para que salga, para entregarse a los distribuidores, o entregarse a los clientes finales. Entonces, cada una de esas personas va a trabajar un turno al día, los obreros van a trabajar un turno al día, el sueldo mensual, 2,200 está bastante alto, aquí no se paga tanto, como digo, esto es tomado solo del libro, y puesto en dólares, me parece que estaba en pesos, 2,200 dólares, acá 2,500 dólares, recuerden ustedes, ya sabemos cómo calcular, habíamos visto esa tablita, con el caso nuestro, y de Ecuador, con todos los sobresueldos, que se suele llamar, pago de décimo tercero, décimo cuarto, fondos de reserva, seguro social, la consideración de vacaciones, etcétera, etcétera, todo eso vimos, entonces nosotros podemos, ya hacer una aplicación propia, aquí ya para el Ecuador, nos dan, nos dice, sueldo anual, por cada persona, y multiplicado, no, esto es por cada persona, un sueldo anual, 26,400, y lo cual, multiplicamos, 26,400 por 14, nos dan, 369,600, en el caso de los 14 obreros, el almacenista, el total, 30,000 dólares al año, un subtotal, total de 3,960, aquí le pone, esas prestaciones, miren, le pone, un 35%, le pone, no, en más, acá nosotros también estábamos, algo así mismo, alrededor de, de esta, de esta cantidad, si ustedes recuerdan, cuando analizamos, los factores, de mayoración, que decíamos, en esa hoja Excel, teníamos también, algo parecido, alrededor del 30%, con lo cual, 500, da un total, de 539,460, y bueno, para terminar, el, por el día de hoy, veamos esta parte, de la mano de obra, indirecta, y cuál es, cuál es la parte, de la mano de obra, indirecta, el gerente de producción, y su secretaria, sueldo mensual, 8,000 dólares, secretaria, 2,000 dólares, lo que da, un sueldo anual, de 96,000 dólares, 24,000, un subtotal, de 141,600, sumado, el 35% de prestaciones, repito, por si acaso, aquí en las prestaciones, que estaría, incluido, décimo tercero, décimo cuarto, fondos de, de reserva, seguro social, vacaciones, todo estaría, dentro de, de esto, lo que daría, un total, de manos de obra, indirecta, de 183,000 dólares, al año, miren ustedes, cómo hemos, calculado, la mano de obra, directa, y la mano de obra, indirecta, entonces, yo creo que podemos, por el día de hoy, podríamos, para entrar, que tenemos clases, no entrar en combustibles, mantenimiento, y, etcétera, etcétera, continuar con el resto, del, del presupuesto, estamos haciendo un presupuesto, hemos tomado, un proyecto, como les decía, el que está, en el libro, en el libro, está este, este ejemplo, bien, alguna pregunta, estamos de acuerdo, ingeniero, todo bien, bueno, ingeniero, todo bien, ya, ok, muy bien, gracias, entonces, por el día de hoy, dejamos ahí, y continuaríamos, mañana, que tenemos, ¿cierto? mañana jueves, una buena tarde, para todos ustedes, y cuídense mucho, hasta luego, ingeniero,